Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? El día de hoy estamos en el episodio número 35 con Ricardo Osorio. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Aquí con mucho gusto de estar 35. Son bastantitos. Gracias a ti por darte aquí la oportunidad de visitarnos y darte el tiempo. Y pues para empezar, Ricardo, voy a empezar con tu introducción para ir conociendo más de tu background y de todo lo que has hecho antes de ya empezar la plática. Claro que sí. Y bueno, pues Ricardo Osorio es licenciado en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas, Maestría en Administración, Director y Fundador de Grupo Rixo y de Intel DAT. Empresas que operan desde 1990. Y para empezar, Ricardo, hay mucha tela de dónde cortar. Sé que eres especialista en finanzas, también sabes mucho de crédito. Y vamos a explorar estas ciertas áreas para que podamos aprender de tu experiencia. Y me gustaría empezar que me platicaras de tus empresas de Grupo Rixo. ¿Qué es? ¿Cuándo nació? ¿A qué se dedican? ¿Qué servicios ofrecen? ¿Cuál es la historia? ¿No? Perfecto. Claro que sí. Pues mira, como decías ahorita en la introducción, Rixo está integrado por tres empresas. Telecobranza profesional, Telecobranza profesional, Administración de Archivos y América Contact. La primera y la tercera va directamente relacionado con la cobranza. Hacemos cobranza telefónica principalmente. Hemos estado a lo largo del tiempo. Empezamos en 1990. Yo en mi etapa de estudiante, trabajé en una tienda departamental en el área de crédito. Concretamente en el área de tarjeta de crédito de ellos. Entonces, los cuatro años, casi cinco que estuve ahí, pues aprendí todo el manejo en sí de lo que hoy se conoce como el crédito al consumo, que es todos los créditos personales. Perdón, ¿qué es lo que hacen ahí en un área de crédito? O sea, ¿cómo es el día a día? ¿Lo llaman los clientes? El día a día de un crédito normal o de una tienda de ese tipo, pues está el área de ventas, que está buscando pues cómo llegar a sus metas de ventas. Y una parte importante es el crédito. De hecho, todas las empresas, y esto es algo muy interesante, todo el mundo dice, oye, si tú vendes a crédito, vas a vender el doble o el triple de lo que, de si solo vendes al contado. Ok, ahí va el primer hack. Exacto. Entonces, bueno, si sabemos eso, ¿por qué no todos venden a crédito? Claro. Ok. Porque no es tan fácil vender a crédito. O sea, si tú no tienes unas políticas de crédito adecuadas, vas a prestar dinero, pero te va a ser muy difícil recuperarlo. Ok. Y entonces, es ahí donde las empresas truenan. Muchas veces porque no pueden recuperar el dinero que prestaron. Y la otra porque no tienen suficiente dinero para financiar sus ventas a crédito. Ok. Si tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues véndeme a crédito todo esto, pues te lo vendo, pero luego vamos a estar como el de las empanadas, ¿no? Y mañana que vendo, si yo te lo vendí y no tengo dinero para ir a comprar más inventario y seguir vendiendo a crédito. Entonces, son las dos limitantes para que las empresas, las dos limitantes principales para que las empresas puedan vender a crédito. Y, perdón, ¿y en esa área de crédito evalúan, se aseguran de que sea la persona… Sí, pues para eso son las políticas, ¿no? Establecer, tú tienes que saber, por ejemplo, me voy a ir a una tienda actual que no he trabajado ahí ni la conozco por dentro, pero pues todos ubicamos Coppel, ¿no? Ok. O más sencillo, todos ubicamos Electra. Ok. Electra y su dueño, Ricardo Salinas, es de los más ricos del país y su crecimiento se debe precisamente al crédito. Ok. Entonces, al crédito con un sistema que ellos diseñaron, que son los pagos semanales. Ok. Entonces, eso le permite a la persona, pues, ir a, ¿sabes qué? Pues voy y abono 200 pesitos y ya me compré mi tele y etcétera. Y la parte no tan buena de eso es que esos pagos semanales traen tasas de interés fácilmente 70, 80% anual. Ok. Entonces, imagínate que tú tienes un producto, agarras y te dices, ¿sabes qué? Vale 100, pues tú lo puedes vender en 180 y la gente te lo va a arrebatar. Entonces, eso es lo que hacen ahí y por eso es que han crecido, que la tasa de interés no necesariamente es mala, es alta, pero pues a nadie nos ponen una pistola para ir ahí. Y lo que pasa es que muchas veces no existe la suficiente educación financiera en el país como para saber qué tipo de crédito estás contratando. Te voy a poner un ejemplo. Hay veces que yo puedo tener mi tarjeta de crédito de X banco con una tasa del 40% o del 50, que es cara, y voy a Electra y saco un crédito con pagos semanales que me está costando 80 y me hubiera convenido más con mi tarjeta. Ok. Pero no tengo noción de la tasa de interés ni de una ni de otra, ¿no? Sí. Entonces, ellos en base al crédito han crecido y hay muchas empresas que pueden crecer en base al crédito, pero necesitan saberlo manejar. Entonces, nosotros trabajamos mucho esa área. Yo empecé en el área de cobranza, en esa tienda, y cuando mi independizo, en el 90, pues precisamente lo que hacemos es eso, cobrar. Entonces, hay dos cosas que no se van a acabar en las empresas, ¿no? Ventas y cobranza. Ok. Entonces, nos fuimos por el lado de la cobranza, hospitales, bancos, tiendas departamentales, cobramos autos, hipotecario, tarjeta de crédito, y cada uno de esos, pues tiene sus características particulares, colegiaturas de alguna universidad. Y, pues, lo fuimos, nos hemos ido adaptando. Antes era mucho de ir a tocar puertas. Ahorita la ciudad ya no permite eso, o el país ya no permite andar tocando puertas. O mandas un cobrador en una moto y se baja, y cuando regresa ya no está la moto. Entonces, nos hemos ido cambiando. Te platico más adelante, pero... Ok. Pero, telecobranza es eso, y aparte todo lo que es la consultoría en lo relacionado con el crédito. O sea, tú puedes decir, oye, en mi negocio, pues me interesa dar crédito, pero quiero saber cómo. O ya doy crédito y quiero saber si estoy bien o no me están saliendo las cosas. Entonces, entramos por ahí. Y en esa parte ustedes hacen todo el proceso, digamos, completo, las cláusulas, como le podemos decir, las políticas. Las políticas. Somos más de acompañamiento, no necesariamente de hacer. O sea, tú ya lo quieres hacer, tú eres el que conoces tu negocio y yo te voy diciendo o dando ideas de cómo vamos. Si se requiere, que es lo menos común, lo podemos hacer, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es que el mismo empresario sepa o alguien de su staff sepa para que no dependa siempre de nosotros. Pues que ellos se puedan ir con un caminito sin problemas. Y lo importante es garantizar la recuperación de la cartera. O sea, en un crédito, pues es eso, es creer en la persona, pero siempre va a haber un riesgo de, por cualquier cosa, no contemplar, puede ser muy buena paga y de repente, pues no nos vayamos muy lejos, ¿no? Como la pandemia. O sea, si Népolis era una empresa en crecimiento, tenía muchos créditos y de repente no tiene ingresos y quedó mal. O sea, afortunadamente pudo renegociar, pero siempre va a haber ese riesgo y ese riesgo tiene que ser medido también en las operaciones de crédito y minimizarlo lo más posible. Claro. Entonces, ¿cómo se llamaba esa primera empresa, perdón? Lo que es hoy Telecobranza Profesional. Telecobranza Profesional, ok. Entonces, empezaste con esa. ¿Al cuánto tiempo empiezas a expandirte? Y también te quiero preguntar, ¿cómo empiezas en un nicho que yo pensaría, pues, que no es tan común? O sea, ¿cómo consigues tus primeros clientes para decirles, oye, pues yo me dedico a cobrarle por ti a tus clientes morosos, ¿no? Bueno, fíjate que es muy interesante, muy importante esa pregunta, porque en ese entonces, estamos hablando del 90, pues no había nada, ¿no? Sí. No había internet. Yo soy de aquí, pero pues no es como que tuviera en ese entonces muchos conocidos. Y lo que hicimos, que es algo de lo que se hace ahorita, pero rudimentario, es correr la voz. O sea, yo te conocí a ti y te decía, oye, yo tengo una empresa de cobranza. Cuando quieras, o si conoces a alguien, yo tengo una empresa de cobranza. Y a todas las personas que me encontraba, les decía a qué me dedicaba. Ok. Y así salieron los clientes. O sea, realmente, por ejemplo, ahorita, nuestro principal cliente salió así. Estaba con un compañero de la especialidad y siempre les decía, cuando sepan de alguien que tiene problemas de cobranza, díganme. Ok. Y yo voy, ¿no? Y estaba, me dice, oye, fíjate, él trabajaba en Las Torres. Estaba comiendo en el food court y atrás estaba una empresa de comunicaciones, que es la líder. Ok. Y estaban diciendo que tenían problemas de cobranza. ¿Por qué no vas? ¿Con quién? No, pues no sé. No los conozco, nomás escuché lo que decía ahí. Ahí iba a ser. Y sé que están en el piso 16. Pues armé mi portafolio de presentación de la empresa, toqué. Y efectivamente, como dicen ahorita, les caí como en el dedo, ¿no? Porque traían problemas de cobranza. No ubicaban quién. Yo llegué por la referencia que me dio mi amigo. Y hasta ahorita, ahí estamos, ¿no? Con más de casi 30 años de proveedores de ellos. Órale. Pero es, corre la voz, ¿no? Ahorita es más fácil correr la voz a través de redes, a través público. O sea, corre la voz de lo que haces y hazlo bien, que esa es otra cosa. O sea, tienes que comprometerte con el servicio que vas a dar. Saber que tanto, por ejemplo, ahorita, creo yo, tú sabes mejor eso que yo. Pero creo que es muy peligroso porque ahorita el alcance puede ser muy grande y te puede llegar más trabajo del que puedes agarrar. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Antes era más medido. Y no tienes la capacidad a veces de atender a todo y hasta terminas quedando mal, ¿no? Yo creo que esa es la clave ahorita para quien va empezando. Tiene que tener ese chip guardado. No puedes quedar mal. Así, no hay esa opción. O sea, y si hoy a veces nosotros tenemos, con este cliente que te digo, nos dicen literal, ¿sabes qué? No te puedes equivocar. Ay, pues somos humanos. No te puedes equivocar. O sea, obviamente a lo mejor va a haber un margen de error, pero tú no lo tienes que tener en la cabeza que te puedes permitir. Si tú, en tu mente y en tus operaciones, traes que no te puedes equivocar, pues el porcentaje de error va a ser mínimo. Si dices, no, me puedo equivocar. Entonces, te vas a equivocar y a lo mejor más, ¿no? Y eso es muy importante cuando empiezas. Yo creo que en nuestro inicio, uno fue eso, o sea, el comprometerte. No te puedes quedar mal. Había veces que, literal, no dormíamos porque tenías que sacar la chamba. O sea, no podías decir mañana o quedar en una fecha y no cumplirla. Esas son claves cuando vas empezando. Sí, no, y más con ese tipo de clientes que es un cliente, pues, nacional, que, que sabes, digo, ya me dijiste, o sea, provee que hiciste buena chamba desde entonces, pues tienes 30 años con él, ¿no? Exacto, pero, pero me equivoco. Claro. Y, por ejemplo, o sea, los representamos en una audiencia y yo hago mal mi trabajo ahí y nos multan. Yo tengo que pagar la multa. No, 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 no hay, no hay margen de otra cosa, pues. Entonces, no quiere decir que seamos perfectos, pero créeme que disminuye mucho el porcentaje de error cuando tenemos esa, esa mentalidad, ¿no? Y, y sí o sí cumples en las fechas que dices, aunque no tengas tiempo de descansar. Claro, sí, al final, pues, hay que entregar resultados, no importa cómo, pero, pues, es lo que te van a pedir, ¿no? Exacto, y para eso te pagan, ¿no? Entonces, pues, ese es el negocio, como quien dice. Me platicabas hace rato que estabas trabajando, pues, en la línea de cobranza y créditos. ¿Cuánto tiempo pasó para que emprendieras o mientras trabajabas empezaste a buscar los primeros clientes? No, la verdad es que estuve los cinco años de la carrera, cuatro años y medio, los cuatro años y medio estuve trabajando ahí. Esto es importante también porque implica cierto sacrificio. O sea, yo podía tener otros trabajos donde mi papá era taxista. Si yo agarraba el taxi, mi papá ganaba más que lo que me iban a pagar en la tienda, pero cinco veces más. Claro. Pero no iba a aprender, pues. Entonces, tienes que andar corto de lana, pero estás aprendiendo. Estás en un, el trabajar en una empresa, si la, si ubicas más o menos sobre lo que quieres, y a veces, aunque no sea así, ese aprendizaje te puede llevar a, a, la verdad yo no sabía cuando estaba ahí, no dije, ay, mamá te vas a trabajar ahí porque quiero tener una empresa de cobranza. O sea, pues no, la verdad es que yo trabajaba ahí porque tenía la necesidad de trabajar. Ahora sí hay que hacer el trabajo al cien por ciento, aunque no te paguen, que ahorita yo veo mucho en los jóvenes esa, esa diferencia de pensamiento. Que dicen, ah, es que mi compromiso es en función a lo que me pagan. Sí. Y yo no estoy de acuerdo con esa mentalidad. O sea, tu compromiso es contigo y tú tienes que dar tu cien independientemente de lo que te paguen. Y si no te pagan los que tú crees que es suficiente, pues entonces aprende, saca la ganancia de otro lado. Claro. Entonces, yo estuve ahí los cuatro años y medio, aprendí todo lo del crédito al consumo. Termino la carrera, me meto a la especialidad y me cambio a otra área de crédito para ver en un banco para todos los créditos comerciales, los créditos para empresas. Entonces, ya muy interesante también esa, esa parte. Ya ves estados financieros, claro, que me gustaba. Conoces empresas, vas a visitas a empresas para garantizar que van a pagar los créditos. Ahora desde un banco. Ahora desde un banco. Y, pues, me, siempre tuve la inquietud de emprender. Entonces, me salgo del banco y pongo un despacho para asesorar empresas para conseguir créditos. Porque entonces el crédito bancario se manejaba un poco diferente a lo que es hoy. Y empiezo, nos empieza a ir bien, pero luego viene el error de diciembre, el 94, el 95, la crisis. Se acaban los créditos. No hay ni un crédito que otorgar. Y, pues, ya me había salido, tenía dos opciones, ¿no? O me regreso a trabajar o le sigo. Entonces, dije, bueno, pues, le sigo, no me quiero regresar a trabajar. Ya empecé con mi negocio. Dije, ¿qué otra cosa sé hacer? Pues, cobrar. Y lo que sí había mucho en el 95 era cuentas por cobrar. Y nos empezamos a meter por ahí. Y al cabo de un año entramos con esta empresa. Y todo lo que aprendí en mis cuatro años y medio de carrera trabajando en la edad de crédito me tocó aplicarlo acá. Y entonces ahí vi el beneficio. Y dije, es que aquí se pagó. Aquí se está pagando y se sigue pagando la inversión que se hizo durante cuatro años y medio. Te pagaban, pues, muy poquito y a veces ni para la corbata te alcanzaba. En el banco también nos pagaban muy poquito. Tenías que ir de traje todos los días. Y a veces no traías ni para los trajes, ¿no? Claro. Pero aprendí eso. Entonces, esa combinación de esos dos trabajos es prácticamente lo que hacemos ahorita. Sí. Fíjate que muchos, incluso los invitados que han estado por aquí, han sido banqueros. O sea, desde ejecutivos hasta gerentes. Y me llama la atención porque generalmente las personas que están en bancos me dicen los mismos comentarios, ¿no? Como que es mucha presión a lo mejor en tema de precio de lo que les pagan. Pero con lo que aprenden siempre, al menos todos los casos que he escuchado de personas que han trabajado en bancos salen y todos han tenido éxito en algún área, ¿no? Ya sea como empresarios o incluso trabajando en otro lugar, ¿no? Pero se aprende mucho, ¿no? Fíjate, yo trabajaba en la Plaza Río, en esa tienda. Y la tienda cerraba a las nueve. Entonces, salíamos nueve y quince. Y enfrente está todavía la sucursal de Bancomer, la matriz. Entonces, yo salía y veía las luces prendidas a las nueve de la noche. Y me decía, qué manera de desperdiciar las luces. Y me decía, ¿por qué está prendido si ya salieron, no? Salen a las cuatro, salen a las seis, a las siete los que más tardan. Cuando entro a trabajar en el banco me entendí porque estaban prendidas, ¿no? Eran la una, dos de la mañana y ahí estabas, estabas trabajando. Había veces que si iba a haber comité de crédito, te quedabas toda la noche a las siete, ibas, te bañabas a tu casa y te regresabas y le seguías. O sea, como médico. Entonces, es muy, muy demandante. En ese entonces, yo creo que lo era aún más. Ahorita ya los bancos, algunos han tenido conciencia del personal, de que tengan su vida, etcétera. Pero antes era muy demandante. Pero en ese, yo estuve como dos años en el banco, yo creo que aprendí lo de dos maestrías, ¿no? O lo que todo, todo lo que no aprendí bien, o bien cimentado de finanzas, ahí me quedó claro. Ahí se consolidó todo. Exacto. Y cuando llega, bueno, todo es bajo el mismo grupo, ¿verdad? Y también todos los negocios que fuiste haciendo estaban como relacionados. O sea, todos eran... Van saliendo, mira. Administración de archivos, nosotros nos dedicamos a administrar y resguardar documentación. Ok. O sea, es puro archivo muerto, archivo fiscal. Que, pues, las empresas, algunas grandes, pues, les ocupa cierto espacio. Que, pues, que no tienen o que no les conviene tenerlo ahí. Y esto surgió precisamente de los buenos resultados, ¿no? Cuando esta empresa que te digo, que es nuestro cliente, tiene necesidad de ya el espacio que tenía en sus archivos, mejor usarlo para sus propias oficinas. Y sacarlos, pues, nos dicen a nosotros, ¿no? En base a los resultados que hemos tenido, que si queremos hacer esa actividad, y es, apréndeles, ¿no? O sea, yo no tenía la mínima idea de lo que eran los pallets, los largueros, el montacargas, qué hombre parado, qué de gas. Entonces, empiezas a aprender y salió otro nicho de negocio. Entonces, ahorita que mencionabas que esto va también dirigido a quien está emprendiendo, hay que estar abiertos porque los caminos que se te pueden presentar son muy diversos, ¿no? Pero tienes que estar dispuesto a que si hay una oportunidad y lo puedes hacer y lo puedes aprender, lo hacemos, ¿no? Y ahorita hacemos eso y también... Por ejemplo, tú en ese momento cuando se te da la oportunidad, que es una industria que no sabes nada, ¿no? O sea, de hecho, yo pocas veces he escuchado eso... ¿Cómo le llamaste? ¿Lo del archivo? Administrar la documentación o la logística de los documentos. Logística de archivo. ¿Cómo sabes? O sea, ¿cómo te educas en ese momento si te llega esa oportunidad? Oye, pues yo nunca he hecho esto. ¿Cuál es la fórmula? Lo primero que hice, afortunadamente, tengo varios amigos. Dije, a ver, ¿quién se dedica a la logística de esto? Pues tengo un amigo, un compadre, que es gerente de logística, ha sido gerente de logística de varias empresas. Le dije, compadre, ayúdame. Ah, ya fue el que me empezó a explicar, ¿sabes? Me conectó con proveedores de todo lo que necesitaba para habilitar una bodega. Le pregunté como a tres, que este compadre, Roberto, saludos, es el que me ayudó más. Ok. Porque me expliqué, me dio una clase casi casi de cómo, cómo debían de ir acomodados, fue a la bodega, vio una idea de cómo estructurar. Digo, me contactó con quién me podía vender, quién lo iba a instalar. O sea, tiene su chiste, ¿no? Sí. Entonces, pero preguntando, ahorita volvemos a lo mismo, está más fácil ahorita. Digital. Google algo y tutoriales y te salen cómo administrar una bodega sin problema. Claro. Pero, pues, tienes que estar abierto a quererlo hacer y aprender, ¿no? Que es, yo creo que un emprendedor que no aprende constante, automáticamente se limita, se pone un techo respecto a su crecimiento, ¿no? Entonces, así aprendí, preguntando lo que hubiera sido ahorita el equivalente a Google, ¿no? Sí. Entonces, fue primero la cobranza, luego el crédito y luego lo del archivo. Lo de la cobranza, ajá, lo del financiamiento, lo de la consultoría en créditos, que lo seguimos haciendo, luego el archivo, lo de América Conta, que es un call center, donde se hace mucha gestión telefónica. Ahorita ahí lo que hemos trabajado también, la tecnología, la tecnología hay que aprovecharla al máximo. Te voy a poner un ejemplo. En ese call center llegamos a tener 100 personas. Ok. Ahorita, gracias a la tecnología, tenemos 25 y hacemos lo mismo que hacíamos con 100. entonces, es, pues, llamadas automáticas, es mensajes, son correos, te lo sabes bien, es tarde dando y un, se oye feo, pero un robot, pues, no se cansa, no va al baño, no llega tarde, hace lo que tiene que hacer y hay ciertas actividades que se prestan para eso. entonces, hemos explotado ahí la tecnología. Más ahorita que todos los empresarios, nos estamos enfrentando a esta nueva realidad laboral que no está mal. Yo no estoy en contra de las modificaciones a favor de los trabajadores que ha hecho el gobierno. Mi única queja es que, que sí hay apoyo para los trabajadores, pero no hay apoyo para las empresas. Es como regalar algo que no es tuyo. Si tú me dices, ah, ¿sabes qué? ¿Por qué no le das a Guinaldo de 50 días a tus empleos? Dáselos. Pues, tú no vas a dar el dinero, lo voy a dar yo. Entonces, ahí es donde está ahorita el problema. Entonces, tenemos ese reto ahorita muy importante de cómo manejar esos costos que te pueden comer y sobre todo las empresas que van iniciando. Si no cuidan todos sus costos, te puedes desaparecer. O sea, en un dos por tres. Son diferentes áreas y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en reducir el personal y hacer lo mismo con tecnología. Y ahí vamos. Claro. Sí, es como dices, al final del día, pues no es que le quieras quitar la chamba a las personas, pero pues tienes que subsistir. Tiene que ser negocio. Es así. Ni los 25 que tenemos tendrían chamba. Claro. Exacto. Ok, Ricardo. En todo este tiempo, platícame cuáles han sido como los principales desafíos o me imagino que como toda empresa, pues, ha de haber un momento que digas, híjole, este momento fue un problemón y estuvo bien estresante, mucha presión. ¿Cuál ha sido el momento en todo ese desarrollo y cómo lo solucionaste? Yo creo que el principal desafío es cuando inicias son tus flujos de efectivo. O sea, no, a veces no sabe el dinero como quisieras o alguien te iba a pagar y no te pagó y tú sí tienes que pagar. Entonces, nosotros o yo en lo personal tengo una filosofía de como ciertos valores que en mi opinión todo empresario debe tener y sobre todo la prueba está cuando vas empezando de mantenerlo, ¿no? Y el valor principal para mí es el respeto en todos sus aspectos, el respeto hacia los colaboradores quienes están con nosotros. Entonces, uno de los retos era ese. Llegaba el viernes, teníamos que pagar y a veces literal me quedaba sin ni un penny para el fin de semana, pero pagábamos, gracias a Dios. En todos estos años no ha habido un día que sea día de pago y no cumplamos con esa obligación, ¿no? Pero está difícil porque puedes dejar de pagar a quien sea menos a tu gente. Entonces, era lo primero y a veces teníamos que pedir prestado para completar la nómina porque pues fuladito no nos pagó o etcétera. Entonces, ese es un reto. El otro reto es tener los controles para administrar el saber delegar. Yo creo que los que somos empresarios de la antigüita, ese es nuestro talón de Aquiles, no sabemos delegar o nos cuesta mucho trabajo delegar y esa no delegar pues nos limita en nuestro crecimiento o en la velocidad en la que crecemos. Hoy te podemos escuchar muchas historias de éxito de alguien que llegó con la mano delante y otra trans y otra tiene una empresota pero hoy en día ya no es así. Si esa misma persona fuera llegando hoy no va a crecer como creció hace 30 años. O sea, ya la ciudad es diferente, los negocios se mueven diferente, entonces nosotros batallamos mucho con el flujo efectivo y con establecer buenos controles de administración, tener fijos los objetivos. Las empresas ahorita en mi opinión para crecer necesitan un sistema y a veces financiamiento dependiendo qué tan rápido quieras crecer. Ok. Entonces, lo que batallamos al principio es poder cumplir con nuestros compromisos porque pues eso es normal, oye, no salió el cheque entonces ya son transferencias, pero oye, no, es que te voy a pagar en 15 días y cómo le hago para aguantar 15 días si yo tengo una operación que me demanda mínimo cada semana aparte de que en el mes pues se vence algo, la luz, X. Siempre es algo que deberíamos de tener nuestros planes como emprendedores saber que un cliente no te va a pagar o de la otra manera piensas que a lo mejor es pues sabes que deshazte a esos clientes mejor o cuál es tu opinión al respecto y en tu experiencia ¿no? ¿Cómo lo hiciste también? Pues si puedes aguantar la idea, no te deshagas de ningún cliente siempre cuando te paguen, o sea, si te va a pagar cada 15 días y te paga cada mes pues nomás programate, planea para saber que ese cliente se pueda atrasar. Ok. Yo nunca le he dicho a un cliente ya no, o sea, no es algo que se me hace así como sano, pues a menos, a lo mejor he tenido la suerte de que he tenido buenos clientes. O sea, ¿nunca te ha quedado mal uno que nunca te pagara, por ejemplo? A lo mejor uno o dos, pero pues sobre todo cuando son clientes chicos, ahorita lo que, lo que hacemos, por ejemplo, en cobranza, si tú llegas a la empresa y dices, oye, mira, aquí traigo esta, esta pagaré de 20 mil pesos que no me quiere pagar fulanito, pues a lo mejor no le entramos con eso porque, porque esos 20 mil pesos que le deben a esta persona, en primer lugar, ya lo dejó ahí como 6, 8 meses, es algo que va a ser muy complejo y nos va a hacer quedar mal. Ok. Y entonces, preferimos mejor no entrarle, trabajamos cobranza más de empresas, no, esa vez tengo esta cartera de 500 mil pesos, son 50 clientes y dale, ¿no? Entonces, este, es, es mucho, yo creo que es preferible no dejar entrar a un cliente a después decirle ya no quiero trabajar para ti o ya no me, ya no cumples mis expectativas como cliente porque la verdad es que la vida da muchas vueltas y ese cliente a lo mejor ahorita no te está haciendo negocio pero a lo mejor en 5 años sí o a lo mejor no es negocio para ti pero ese cliente debido a lo que bien que le trabajas te recomendó con otro que ese sí va a ser el negocio de tu vida entonces, no, en mi opinión no puedes hacerse si de alguna manera no te va a convenir mejor no te comprometas de un inicio si ya te metiste entonces vas a sacar la chamba te digo no, a lo mejor no ganas con él pero la ganancia va a llegar por otro lado pero va a llegar es algo estoy convencido claro el chiste pues es no quedar mal hace rato también mencionabas decías algo como que para las personas de mi generación es bien complicado delegar ¿por qué? y también quiero saber cuál es la forma correcta de delegar desde tu experiencia ¿por qué es difícil? porque crecimos con la cultura del esfuerzo yo me acuerdo mucho mis papás y los papás de muchos decían no sé es que ¿quieres ganar lana? chingale y dale y trabaja y 24-7 y entre más te friegas más vas a ganar entonces uno quería hacer todo y el sinónimo de un empresario a la antigüita es ahí estoy al pie del cañón y yo abro y yo cierro y yo estoy ahí y no descanso yo pasé años trabajando los 7 días así sin descansar salir de vacaciones el negocio el negocio sí sí impacta o sea gracias a eso pues podíamos cumplir con todo lo que lo que hacíamos decías antes no hay crisis decía un amigo no hay crisis que aguante 16 horas de trabajo y sí es cierto dale y no vas a tener crisis pero también los tiempos han cambiado y yo ahorita lo veo con mis hijos y yo ya no les digo oye chéngate para que no es que piensa ahorita es piensa usa la tecnología delega o sea no todo lo tienes que hacer tú es más como emprendedor en la medida que menos hagas tú más vas a crecer y ahorita acabo de escuchar un comentario de una empresa que estábamos analizando que si es que el señor hace todo y le decía pues sí o sea si lo entiendo o sea ni siquiera lo puedo juzgar yo también su tiempo hice todo pero es bien difícil cambiar el chip la gente joven ya no entonces establece como dicen los empresarios exitosos rodeate de gente más inteligente que tú que sea mejor que tú y la vas a hacer claro ahorita que decías eso había escuchado también que decías que parte del éxito de las empresas era el sistema y financiamiento quiero hablar de las dos pero vamos a empezar por el sistema qué significa para ti eso te lo voy a poner bien claro por ejemplo vamos a los tacos de birria y cómo es ahí se va y a veces si viene de buenas el taquero te va a ir bien te va a poner más carnita y si lo hizo enojar su esposa en la mañana pues le va a poner menos y ahí todo es a ojo de buen cubero como dicen vas a una tortería pues igual vas al subway y cómo es papelito gramaje esto te toca esto te toca ahí del del sándwich y yo tengo mi costeo perfecto ahí y sé cuánto voy a ganar ¿por qué? porque tengo un sistema ya está todo un proceso manuales etcétera de cómo hay que hacer un sándwich cuánto me voy a gastar de luz de los hornos etcétera entonces por poner un negocio de comida pero en cualquier área de negocio se aplica ese ese sistema porque al final te preguntaba eso porque había la mano con la delegación ¿no? sí los manuales tú haces esto hay quien supervisa una adecuada supervisión hay que enseñar al supervisor a ser supervisor y no necesariamente el que tiene más tiempo es el que le toca ser supervisor por antigüedad es un error a lo mejor no se le da y si no se le da y le quieres dar la oportunidad pues capacítalo y mándalo un curso de liderazgo o mándalo un curso de supervisión para que aprenda porque a lo mejor un mal supervisor te puede correr al personal que te ha costado trabajo formar entonces es bien importante ese ese aspecto pues de de delegar de pensar porque si tú como dueño eres el que hace los sándwiches pues vas a ser el sándwichero más caro del país porque cuánto vale tu hora ese es otro punto ahorita que me acuerdo muy importante o sea tenemos que ponernos la cachucha de dueño y pensar como dueño y a ver si cuánto me cuesta ese cocinero pues me cuesta x la hora cuánto cuesta mi hora cuánto cuesta que yo me ponga a hacer un sándwich una hora o sea no y tras la sociedad no me conviene entonces algo que que yo traigo mucho en mente que como empresarios la una de las palabras que debemos de tener tatuadas es la rentabilidad o sea tú tienes un negocio para que sea rentable y el que sea rentable no necesariamente es que tenga utilidades y y y muchos se confunden con eso ah si es que tengo utilidades no las utilidades no 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 es el el fin del negocio cuál sería la diferencia entre uno y otro te voy a poner un ejemplo vamos a suponer que tú dices sabes que este este mes o este año revisé mis 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 estados financieros o mi declaración anual lo que quieras y salió que gané 100 millones de pesos entonces te dice ah 100 millones de pesos utilidades pues súper frego pero dices a ver ahora voy a voltear a ver cuánto tengo invertido en mi negocio en maquinaria en transportes y resulta que tienes invertido mil millones entonces 100 millones cuánto es 10% y 10% es muy poquita ganancia aunque en pesos se oye mucho la rentabilidad es la utilidad respecto a lo que tengo invertido en el negocio entonces ahí mi negocio no es rentable porque me está dando 10% yo me voy a CETES agarro el 11 sin hacer nada entonces 10% es muy poquito entonces ahí es tomar en cuenta todos los activos de la empresa todo lo que tienes invertido ya hay diversas maneras de medir la rentabilidad pero un empresario un emprendedor tienes que saber qué es la rentabilidad y tienes que tener los elementos para determinarla si tú no tienes un control de gastos si tú no tienes un una idea de cuánto te cuesta si no sabes costear pues no vas a saber cuánto ganas si no sabes cuánto ganas no sabes si es rentable y entonces pues no sabes si eres negocio y hay mucha gente si te ha tocado conocer que dice sabes qué trabajo 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 y el dinero no me alcanza o no gano nada pues porque no tienes una noción de eso entonces yo creo que por ahí parte es esa la rentabilidad claro si o muchas veces es que la gente puede tener un negocio que dice oye pues estoy vendiendo 200 mil pesos pues vende un montón pero pero no gano nada pero estoy invirtiendo 195 mil pesos ¿no? pues no es negocio y el negocio vende y vende y facturando y facturando y tú debiendo cada vez más porque como crees que eso es otra cosa como crees que ganas pues gastas claro y resulta que no estás ganando y entonces va creciendo tu deuda tu deuda y al rato truenas claro y esa es la historia desafortunadamente de muchos negocios y qué pasó no sé vendía y me iba bien y entre comillas me iba bien y de repente pues ya no pude claro que ventas no es igual utilidad ni rentabilidad exacto que se podría tener esa falsa creencia exacto Ricardo hablamos de financiamiento y crédito ¿cómo es la forma correcta en que las empresas usan el financiamiento y el crédito y también cuál es la postura digamos de los empresarios o la gente que pues que hace dinero sin su dinero ¿no? o sea que es muy sabido eso ¿cómo funciona eso? esa es la clave la primera es no tenerle miedo ¿no? hay una frase que te dicen ¿sabes qué? el crédito es un arma de dos filas y si es cierto usa el filo que te conviene ¿no? si usas el filo que te conviene te va a destrozar si usas el filo que te conviene te va a abrir camino para que llegues a donde quieras ¿cómo se usa el financiamiento? tú puedes decir ¿sabes qué? yo tengo mi negocio y tengo la oportunidad mejor de expandirme a otra ciudad o hacer X X crecimiento y que es lo primero que dice oye pues no tengo lana o sea no tengo lana entonces voy a empezar a ahorrar y voy a ir juntando y a lo mejor en dos años ya puedo poner una sucursal y voy a seguir juntando y a lo mejor a los cuatro años pongo otra porque paréntesis porque crecer cuesta ¿no? exacto sí, sí, sí definitivamente en cambio si alguien llega y te presta y te dice no te esperes dos años ponla ya y de lo que te genere pues me pagas y me pagas mis intereses y entonces vas a crecer más rápido las empresas grandes todas sin excepción han crecido en base al financiamiento ¿cuáles son las limitantes? una el miedo ok si dices que no es que hay mucha gente que dice no sabes que si debo no puedo dormir me siento ansioso entonces tenía un cliente y yo que me decía y son de las frases que me marcan para la vida decía el que no debe no es hombre ok tienes que tienes que entrarle tienes que comprometerte y obviamente tienes que pagar pero no tienes que tenerle miedo al crédito ok tienes que saberlo usar eso es claro tenía otro cliente que me decía a crédito hasta el mundo el mundo a crédito lo compro y yo lo voy a hacer que produzcan y el tercero que me gusta mucho también porque te critican mucho o se señala mucho los intereses cuánto te cuesta el crédito y entonces esta persona un empresario muy reconocido aquí en la ciudad decía mira no hay dinero más caro que el mío entonces lo que yo entro conmigo ya no sale si voy a hacer algo va a ser con dinero del banco y si el negocio no da para que gane el banco y para que gane yo entonces no es negocio ok es la primera regla y ya no le entraba entonces ahora cómo te vas a dar cuenta si te va a dar para pagarle el banco y te va a dar para ganarte a ti tienes que hacer proyecciones tienes que meterte a las finanzas de tu negocio a mí me gustan y entiendo que a mucha gente no le gusten las finanzas pero ahorita sí o sí tienes que hacer o sea todos todos tenemos una tarjeta de débito casi casi todos estamos bancarizados no puede haber un empresario que no esté bancarizado estar en la informalidad pues podrá tener algunas ventajas pero siempre te va a limitar en tamaño o sea nunca vas a ver el taquero de la esquina con sucursales en todo el país nunca o sea siempre te va a tener ahí en la informalidad te va a limitar tu crecimiento y tú como experto en ese tema si yo como emprendedor a lo mejor no sé cómo empezar con ese financiamiento con ese crédito qué necesito cómo le puedo hacer o incluso si tengo a lo mejor algún proyecto que quiero emprender y a lo mejor pues me falta también lana para meterle más al proyecto cuál es la forma correcta para empezar porque también me platicabas pero pues estamos hablando de empresas ya súper consolidadas que obviamente ya traen un historial muy fuerte pero si estás empezando cuál sería la recomendación me preguntas eso porque este es este es nuestro proyecto para 2024 yo como médico eso generalmente pues conocidos o me referencian y nos hemos acercado a dar consultoría a empresas pero no tengo un área desarrollada como tal sino lo que va cayendo y nos ven y tenemos ese trabajo pero lo que debemos desarrollar sobre todo con micros y pequeñas empresas de entender eso y es es una una especie de acompañamiento que vamos a ver en el servicio porque a mí me gusta una frase que dice o sea es que nadie puede dar lo que no tiene entonces tú no puedes pensar en que tu empresa tenga financiamientos si tú no tienes financiamientos o sea pues es es ilógico tú no puedes pensar en que una empresa maneje adecuadamente sus finanzas si tú no manejas adecuadamente tus finanzas entonces entramos en una en un acompañamiento en decir bueno te vamos a enseñar o te vamos a asesorar o te vamos a cauchear de cómo hacerlo en tu empresa pero a la par contigo entonces empieza con finanzas personales tú tienes que saber oye tienes tarjeta no no tengo en primer lugar el banco no te va a prestar si tú no tienes tarjeta no le van a dar crédito a tu empresa si los socios no tienen financiamientos pues no le van a dar financiamiento a la empresa entonces el primer paso podría ser empezar con una tarjeta de crédito todo el mundo deberíamos de tener una hay que saberlo usar pero todos deberíamos de tener una presupuestos nuestro presupuesto personal si estamos casados nuestro presupuesto familiar control de gastos registro de gastos personales si no eres capaz de registrar tus gastos vas a poder hacerlo con tu empresa que tiene muchísimos más y más variables pues no vas a poder la gente no lo hace tú pregúntale y el 80% de los emprendedores no llevan un registro de eso y ahí van ahí se va pues así nunca vas a crecer las empresas crecen en base al financiamiento pero pues el empresario tiene que saber manejar sus finanzas y y detectamos esa necesidad dijimos podemos podemos ayudar porque también generalmente quien asesora negocios quien da consultoría o coaching de negocios dice es que yo soy coaching de negocios oye y me preguntaba bueno y cuántos negocios has tronado no pues ninguno no me voy a ser el mío el primero y mejor no te contrato o sea el sentido es pues nosotros yo a lo personal pues si me ha ido mal en algunos negocios este si sé soy empresario pues entonces dices yo puedo ayudarte porque sé el trabajo que cuesta llevar un registro tener una corrida financiera de tus gastos de todo lo que va del 2023 o sea lo he hecho me he equivocado he tronado negocios entonces digo bueno ya ya estoy probado pues no voy a decirte la teoría sino la práctica porque ya ya lo viví ya aprendiste de los errores y yo creo que 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 ahorita que hablábamos del miedo el miedo como emprendedores nos nos limita pero por ejemplo yo le digo a los a los muchachos de la universidad es que pues equivócate y entre más joven la riegues mejor claro porque menos compromisos tienes si tú truenas una empresa a los 20 pues a los afectados cuando mucho van a ser tus papás que te apoyaron con una lana pero hasta ahí de ahí no va a pasar si lo haces a los 40 ya vas a traer un efecto entonces no hay que tenerle miedo hay que intentarle hay que prepararse entre más te prepares menos posibilidades tienes de que algo salga mal no hay que tenerle miedo a la consultoría y sabes que nunca dejes de pagar un buen contador porque te puedo es preferible que pagues más un contador pero que lleves bien porque te puede ahorrar mucho dinero no le tengas miedo a pagar un abogado todas las cuestiones legales de los negocios es muy importante tenerlas bien 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 cimentadas y no le tengas miedo también a pagar o invertir ni siquiera sea pagar sino una inversión en algo financiero porque es lo que te va a permitir que tu negocio despegue más rápido ¿cuáles son las variables que el banco toma en cuenta para darte un crédito? o sea como empresa ya me decías que primero empezábamos con una tarjeta de crédito personal me imagino que ahí el siguiente paso bueno mejor dime cuál sería el siguiente paso fíjate que ahorita está muy simple antes que era como debería de ser antes tú le decías al banco qué necesitabas y cuánto hoy el banco te dice y es peligroso porque el banco está midiendo cómo manejas tu estado antes por ejemplo tú presentabas un estado de resultados y ahí decía cuánto vendes y cuánto gastas ahorita el banco gasta la tecnología y lo único que tiene se le teclea y no necesitas presentarle tu estado de resultados porque él ya sabe cuánto vendes porque todo entra a la cuenta y él ya sabe cuánto gastas y ya sabe qué promedios manejas entonces ya no le tienes que decir nada ahorita qué es lo que pasa llegas de repente o te habla tu ejecutivo si es que tienes o te llega un correo y te dice oye tienes 500 mil pesos pasa por ellos te los presto y entonces tú dices 500 mil pesos no tenía contemplado ese dinero hay gente que va y lo usa sin tenerlo contemplado error lo vas a malgastar pero entonces ahorita el banco es el que te va marcando si tú dices sabes que a lo mejor la primera vez no fueron 500 mil pesos a lo mejor fueron 50 mil pesos y si tú los necesitas y tienes en qué aprovechar dices no estaba pensando pero sabes que con esos 50 mil pesos puedo crecer mi inventario y voy a hacer una estrategia de descuentos para vender más y bla 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 y usas esos 50 mil pesos y los pagas bien va a ser palomita para el banco y a la siguiente a lo mejor te ofrece 250 y tú ya debes de estar esperando la siguiente ya con un plan para poder en un momento dado hacer una estrategia y desarrollar con ese dinero porque la verdad la realidad es que si tú vas ahorita al banco y le pides te vas a costar un poquito de más trabajo si el banco te ofrece es ya casi ya pasaste todas las pruebas y es en base al seguimiento que dan de tus movimientos en los sistemas los mismos algoritmos de ellos les van diciendo cómo manejas de promedios cuánto ingresas cuánto vendes cuánto gastas ¿está ligado por ejemplo una cuenta de persona física a persona moral no es independiente es la persona moral va generando su propia historial ya cuando te van a dar el crédito entonces si te dicen a ver quién es el principal de la de la presa sí pues Juan Pérez ok a ver córrele Juan Pérez cómo anda con sus créditos y ya hace esa combinación entonces si se fijan mucho como en la cuenta personal del responsable si tú estás en el buró porque dejaste de pagar el celular nunca te van a prestar en tu empresa y eres el principal de la empresa no te va a prestar ni 100 pesos por tu mal récord entonces desde y también que no tengas no tiene ni un nada como sé si eres confiable no sabe o sea lo voy a lo voy a meter en algo que no sabe y las posibilidades de que termine mal pues pues se incrementan claro ok ahorita que estamos hablando de las finanzas la cultura en México financiera pues creo desde mi punto de vista pues no es la la mejor no hay tanta cultura y y también te quiero preguntar tu opinión sobre la cultura del dinero ¿no? porque creo que en México se tiene la creencia de que ser rico es malo de que los ricos son este como te puedo decir o los empresarios son malas personas o que lo obtuvieron ilegal ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿crees realmente que hay un tema cultural erróneo? si hay un tema cultural erróneo una vez me tocó dar una la pandemia una plática y la titulé precisamente ese se llama mi amigo el dinero ok y y es precisamente tenemos que hacerlo nuestro amigo tenemos que entender primero tenemos que entender bien que es el dinero el dinero es el que nos va a permitir crecer el que nos va a permitir ayudar si tú tienes una empresa y tienes 20 empleados pues muy probablemente tienes 20 familias viviendo en base a tus ideas y en lo que tú generas entonces y para eso necesitas dinero y tú necesitas ganar dinero entonces si hay esa esa creencia errónea de que tú dices no sabes que yo voy por si tú le dices a alguien sabes que yo voy por una lana estoy abrazado no no pues a eso vas o sea tú pones un negocio y no estás pensando ir por una lana pues estás mal entonces para qué lo pones pues pon una C y regala dinero a la población pero si tú dices yo quiero mi negocio vas por una feria y no te tiene que temblar la voz decir sí quiero ganar mucho ok con respeto con valores con todo pero quieres ganar mucho ok quieres ser rico sí sí quiero ser rico yo quisiera ser rico yo quisiera ser millonario quisiera ser Carlos Slim quisiera ser Ricardo Salim claro que sí claro oye que pues es un tan es una mentira que el dinero no te hace feliz claro que te hace feliz yo estoy convencido de que sería inmensamente más feliz si fuera millonario a como estoy ahorita ok pero obviamente el dinero no tiene que regir tu vida que eso ya es otra cosa o sea tus valores tu persona tu humildad entonces rollo lo adquiere uno y lo adquieres más creo yo también cuando tienes la fortuna de nacer sin lana claro cuando ya naces con lana a veces te cuesta un poquito más de trabajo tener los pies en la tierra sí pero cuando naces con los pies en la tierra pues ahí los tienes no te despegues y te puede ayudar mucho ese aspecto entonces yo soy a favor de que vamos por el dinero tenemos que ganar dinero el dinero es nuestro amigo el dinero nos va a permitir ayudar muchos criticamos esos empresarios pues la verdad es que son los que más ayudan y los que más aportaciones y fundaciones y que lo usan también para pagar menos impuestos pues que tiene pero ayudan pues o sea están dando ese dinero a la gente pues ese es el objetivo ese es el fin al final del día no tienen la obligación de hacerlo pero lo hacen exactamente ¿cuáles son las habilidades que tiene que tener un emprendedor desde tu punto de vista qué mentalidad cómo debe pensar o cómo debe actuar o qué habilidades hay una frase que me gusta mucho que dice el que no sabe a dónde va ya llegó en cualquier lugar es bueno entonces un emprendedor tiene que tener una visión sabes cómo me veo ahorita cómo me veo en un año cómo me veo en tres cómo me veo en cinco cómo me veo en veinte lo tienes que tener si no entonces vas a la deriva y está lo que no se pueda pero va a estar más complicado un emprendedor tiene que reconocerse como empresario o sea soy un empresario porque muchas veces decimos ay no es que tengo un changarrito y entonces no, no es un empresario estás generando una fuente de empleo o dos pero es un empresario y a lo mejor es un microempresario pero a lo mejor después pues vas a ser un empresario este a nivel nacional hace poquito estaba yendo en una entrevista que le hicieron al dueño del pollo feliz y decimos ay yo estoy de Chihuahua y ando en Guaraches y puse mi negocito y empecé y ahorita es una empresa pero tuvo la visión el común denominador de cualquier empresario grande va a ser es que yo me vi así como ahorita entonces sabes que se va de soñar sí pero como dice soñar sin acción es pura ilusión sueña pero actúa entonces y vete con lana y y quiere tener más sueña con una cuenta de varios millones no tiene nada de malo no te vas a ir al infierno por eso te vas a ir al infierno por otras cosas pero no por tener dinero claro ok que interesante platícame el club de empresarios que sé que eres miembro de ese club ya he conocido por ahí también a varios que es porque las personas se afilian como funciona fíjate que el club de empresarios fue una iniciativa de de algunos empresarios que tomaron un curso de alta dirección del IPADE y como objetivo final del curso decidieron este crear el club de empresarios que fue una una agrupación que juntara a los empresarios de aquí del país entonces fue fue una iniciativa creo que unos 40 o 50 socios fundadores y ahorita el club ya tiene va por su precisamente este viernes es su octavo aniversario la celebración del octavo aniversario y lo que pretende es crear esa comunidad de empresarios donde haya pues una 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 amistad como un denominador que conozcas a gentes de diferentes giros que que están igual que tú que están creciendo ahí ya vemos empresarios chicos pero también hay empresarios medianos y algunos de los grandes de aquí de la ciudad están ahí convives hacen networking tienen su tenemos nuestras instalaciones en el new city en el último piso hay salas de juntas hay restaurante entonces si tú por ejemplo hoy en la tarde dices sabes qué pues en la ya salí de la oficina quiero tomar un traguito un ambiente relajado este privado si me encuentro alguien pues va a ser alguien que trae mi misma idea y vas estás ahí y convives oh quiero tener una junta con mi staff pues ahí hay las instalaciones y los quiero sacar un poquito de la oficina y la verdad es que es una iniciativa muy fregona algunas de las principales ciudades tienen sus sus clubes de empresarios aquí te digo gracias a esos socios fundadores este tenemos nosotros la oportunidad pagas una una membresía hay ciertos requisitos que necesitas cumplir principalmente en volumen de ventas de tu empresa tiene que tener una cantidad de ventas este tiene que pues obviamente ser una persona un empresario honorable que te conozcan este no necesariamente el gran empresario pero si tener un volumen de ventas aplica se hace un un estudio se aceptan los socios y pues ya eres miembro del del club la verdad está muy bien y yo me siento muy orgulloso de pertenecer ahí vale que interesante fíjate que he descubierto un común que la mayoría de los empresarios pertenecen a algún organismo ya sea Canirac o Parme Club de Empresarios etcétera etcétera crees que es algo que impulsa a los empresarios pertenecer a algo para hacer networking o algo así si pues para por lo menos para que no te sientas solo en el mundo de repente en una plática sale un tema del costo social de la nómina y lo dices ay sabes que no soy el único que está pasando por eso o él también o él ya pasó oye y como le hiciste con esto ah pues me fui por este caminito y no te sientes solo pues entonces para mí es muy importante pertenecer a alguna agrupación por ejemplo la Coparmex tiene su sección de jóvenes empresarios y entonces ahí te vas a encontrar o sea todos los que están batallando igual que tú y seguramente con algunos vas a hacer click y se van a intercambiar ideas de cómo le hacen y como dice el dicho dos cabezas piensan más que una y sin envidias ni nada sino con un ánimo de crecimiento pues te van a decir cómo le hicieron para que tú también crezcas y eso se vive ¿suele ser un camino solitario el emprender? obviamente si no estás en estos organismos suele ser un camino solitario y a veces cuando no es solitario no necesariamente te acompañas de las mejores personas ok entonces dicen y lo todos lo sabemos lo he oído aquí somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos entonces si tu promedio está abajo pues no te van a dejar de subir o sea dicho de otra de otra manera hay un dicho que me gusta mucho que dice si quieres volar como las águilas pues no te juntes con los guajolotes porque no vas a volar o sea júntate con los que quieren estar sin ese ánimo de querer pertenecer o aparentar que tampoco va por ahí ¿no? simple y sencillamente sabes que yo soy este y quiero aprender de ti y que bueno me puedes echar la mano y la mayoría de las veces van a decir que sí ok que bien fíjate ya para terminar Ricardo me gustaría preguntarte si tú volvieras a empezar vamos a decir que si perdieras todo el día de hoy o sea hablando del tema empresarial con toda la experiencia que tienes ahora ¿cómo empezarías nuevamente? entiendo que puede ser una pregunta muy compleja no es muy fácil porque es que si yo ahorita con todo lo que aprendo obviamente que me quede con lo que aprendí y regreso yo creo que crecería mi empresa diez veces más ok porque no tendría por ejemplo le hubiera puesto bien cañón a delegar desde el principio ok le hubiera puesto el no tener miedo no no la verdad no ha sido mi oso pero había veces que sí la pensabas ahorita mi empresa fuera pues con mayor presencia de la que es somos locales por fuera nacional este yo creo que que hubiera aprendido más rápido siempre he querido aprender siempre me ha gustado aprender pero hubiera acelerado ese proceso para poder sobre todo delegar yo creo que a mí lo que me detuvo fue el querer hacer todo yo de un inicio y el y el no tener personas que que me impulsaran tengo mi socia que es mi hermana que que hemos crecido juntos y ha sido un pilar importante pero muchas de las cosas le hicimos los dos entonces yo creo que si nos hubiéramos armado más pues tuviéramos una empresa más grande ok y quizá todo más rápido también la curva esa y eso me lleva a la última pregunta que puede ir relacionada a esta pero que le dirías al Ricardo Osorio de 20 años de 19 años o sea cuando estaba estudiando empezando a estudiar que haría diferente lo único que le diría es créetela ok muchas ideas y a lo mejor no me la creía aleta si soy créetela o sea lo que si te llegó créetela por algo te llegó no te llegó esa idea nomás porque sí o sea yo creo muchas veces que Dios o el universo como quieras te manda tus señales pues lo que pasa es que no la creemos yo no creo que eso le diría es que lo que te llega créetela sin problemas y lo vas a hacer claro a veces cuando estamos jóvenes decimos no pues no a lo mejor no soy capaz de mí no era para mí no yo neta si no créetela por algo te llegó o sea no porque esas ideas te llegan no es alguien que muy diferente con alguien a lo mejor tu mamá ay no tú vas a hacerlo pues sí pues es tu mamá y te ve como te quisiera ver como el dueño del mundo claro esa es una parte que a lo mejor no que no le hagas caso pero escucha más tu voz interior es lo que quería decir o sea es que tu voz interior está bien cañona y es a la que menos le hacemos caso y es a la que más deberíamos escuchar en mi opinión no no muy muy importante este pues mi estimado Ricardo pues ya para finalizar no sé si nos gustas compartir las redes sociales a lo mejor de tus empresas si tu marca personal es pública y también quieres por ahí compartirnos donde las personas a lo mejor este pues te puedan contactar o a lo mejor requiere de tus servicios o algo ok si mira te comparto mis redes sociales en lo personal me pueden encontrar como tu financiero personal en este tu financiero personal tengo un canal en youtube también estoy en facebook en instagram y en tiktok y ahí tengo algunas cápsulas financieras de temas que van directamente relacionados ya sea con las finanzas personales o empresas si quieres saber cómo manejar tu tarjeta de crédito sin pagar intereses pues ahí te explico cómo es un canal que hice durante la pandemia para para los estudiantes de de mis grupos de la de la UABC y pues se quedó ahí la verdad está muy rudimentario en cuanto a producción pero pero hemos recibido muy buenos comentarios de la información que tenemos ahí entonces tu financiero personal en cualquiera de esas plataformas vas a encontrar información financiera y puedes hacer sugerencias o dudas oye quiero saber de rentabilidad pues pregunte y subo subo cápsulas para todos y en las empresas es en grupo rixo.com y ahí pues cualquier necesidad de crédito cobranza logística administración de documentos este ahí estamos esos órganos ah pues que interesante ya sabemos que que la información no para aquí pueden ahí irte a visitar para saber más y profundizar más sobre los temas de finanzas cobranza y todo lo que ya hemos aprendido el día de hoy que no fue poco tampoco y este y pues nada Ricardo muchas gracias por visitarnos el día de hoy por tomarte el tiempo y pues por aportar aquí al canal no al contrario gracias a ti por la oportunidad la verdad que que me siento honrado con la invitación ya tuve oportunidad de revisar algunos de los podcast que que has hecho de las personas que han pasado por aquí algunas a las que admiro bastante y y tengo ahí todavía como unos 30 pendientes por ver y los voy a ver todos y pero gracias por la oportunidad y a la orden lo que se ofrezca ahí estamos muchas gracias creo que sí a toda la gente que nos estuve sintonizando el día de hoy no olviden suscribirse dejar sus comentarios si tienen dudas o algo nos encuentran en youtube spotify y todas las plataformas digitales esto fue el episodio número 35 negocien con Ricardo Osorio gracias gracias hasta luego chau 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 chau